Pues aquí tenemos nuestro olivo hitlacta, que bueno, está en una maceta forestal, está muy bien, está bastante bien, vamos a intentar sacarlo pero de una manera difícil, así que nos avalemos dándole unos golpes, ¿vale? La maceta, simplemente, esto demuestra que está muy bien hecha la maceta, ¿vale? Ya nos gustaría sacar todos los algoritmos, con una mano puedes sacar el olivo entero, y esas líneas, ¿vale? Hacen que las raíces no se espiralicen, o en teoría, no se espiralicen, ¿ves? Esas muescas que tiene la maceta. Entonces una vez ya la hemos cogido de mosquito a tierra arriba y tierra de abajo, porque no me gusta meter ese sustrato, es un poco más rarito. De tal manera que así se nos va a quedar el ojiblanca, Y ahora simplemente hay que agregarlo mucho, pero vamos, la primera parte ya estaría hecha.